Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! Golazo de Ener Valencia con el Inter vs Flamengo de Gonzalo Plata. El día de hoy por el marco del fútbol brasileño se enfrentaba el Flamengo vs el Inter de Porto Alegre. Dos grandes equipos del fútbol brasileño pero que momentáneamente tiene como ganador al Flamengo de Brasil, era un duelo de ecuatorianos. Gonzalo Plata para el Flamengo vs N Valencia para el Inter de Porto Alegre. Amos ecuatorianos como titulares en sus respectivos equipos demostrando la confianza que tienen los entrenadores en estos futbolistas, pero que por ahora se está llevando las cámaras es el jugador N Valencia, puesto que marcó uno de los goles para su equipo, que está perdiendo 3-2. El segundo gol del Inter de Porto Alegre fue anotado por el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana. El tricolor apareció para en una gran jugada colectiva, conectar el esférico y mandarla a guardar. De esta manera acercarse al marcador y tratar de empatar el partido. Un gran salto del ecuatoriano que demuestra toda su jerarquía al ubicarse de una manera excelsa y conectar y en el esférico. Nuevo gol para el ecuatoriano en Brasil y en el duelo de ecuatoriano que si viene es cierto como protagonista lo tiene Valencia. Pero por ahora el duelo lo gana Gonzalo Plata. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustó el gol de N Valencia? ¿Crees que podrán empatar el partido? Te estaremos leyendo. Sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 32 mil suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos. En todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.